Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de libro del GLCAC. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Vamos a hablar del casi beso. Cuando San le muerde el labio. Amon. Kun San, ¿te ves molesta? Siento que algo te está molestando. Si se trata de Enoch, te envié una solicitud de amistad. ¿Por qué no la aceptaste? Está impactada. Pensé que lo de Enoch la tendría molesta. ¿Qué? Preguntó Mon. Ya tengo una cuenta de Facebook y te envié una solicitud. ¿Por qué no la aceptas? ¿Cuándo la enviaste? Ayer por la noche, cuando estaba atascada en el tráfico, me registré y te agregué. Pero no me respondiste. ¿Por qué? ¿No quieres hablar conmigo? ¿O prefieres hablar con Chin? No sabía que me habías agregado. Si no las conozco, no aceptaré. ¿Cuál es tu nombre en Facebook? Lo voy a aceptar. Abrí mi teléfono para verificar la solicitud. Pero no tenía ni su foto, ni el nombre de su perfil. Mi foto de perfil es la sombra de Conan. Y el nombre de mi perfil es, soy tu jefa, ¿por qué lo soy? ¿Quién pone un nombre así? No le respondí nada, pero busqué su cuenta y sonreí. Finalmente la encontré. Era real. ¿Por qué este nombre? Se parece a mí. Todo el mundo podría saber que soy yo. Todos podrían saber de ninguna manera. Nadie lo sabría. Pero qué linda era ella. Miro su teléfono y sonrió un poco, antes de escribir algo. No mucho tiempo después, mi teléfono estaba sonando. Te envié stickers. ¿Por qué me enviaste tantos? ¿No son lindos? Dice San. Había estado haciendo tantas preguntas y de repente se había puesto de mal humor. Con San. Corrí hacia ella y tomé su rostro con mis manos. Y luego decidí morder su nariz suavemente. San hizo un sonido. Retrocedo y me río. Te lo merecías. Estás malhumorada solo porque no había aceptado tu solicitud de amistad. Me reí de manera frenética. Has destruido la salud mental de todos nosotros. No es agradable. ¿Enviar stickers no es agradable? Pregunta San. Tú eres la única sección. Tengo que ir a trabajar. Luego Mon le sonríe de nuevo y comienza a caminar para salir pensando en que toda su molestia del día anterior era divertido. Espera por favor. Dice San. ¿Sí? Caminó directamente hacia mí y sostuvo mi rostro con sus manos. Es mi turno. San rápidamente se acerca a ella y mordió su labio. Su corazón se aceleró. Ahora están cara a cara con nuestros labios unidos. Ambas teníamos miedo de movernos. Todavía estábamos en el mismo lugar. Pasaron segundos y luego minutos pareciendo una eternidad. Fue extraño. Nunca me había pasado antes. De morderme los labios, ahora lo había convertido en solo un toque. Nos congelamos durante un rato. Luego se alejó lentamente y se lamió el labio. ¿Será mejor que vayas a trabajar? Sí. Contesta Mon. Mi corazón latía muy fuerte en mis oídos y estaba rezando para que no fuera demasiado fuerte y que nadie lo escuchara porque todo sería muy incómodo. Estaba empujando la puerta y luego me detuve para mirarla mientras que ella hacía lo mismo. Sí, te enviaré pegatinas. De acuerdo, contesta Mon. Si quieres ser linda conmigo, contesta Miss Sticker. San dice esto. Ahora mi corazón se está escapando. Sí, lo haré, contesta Mon. Iré a trabajar entonces. Salí con el corazón a punto de estallar. Todos en la oficina me miraban lastimosamente pensando que Kun San me había regañado. Era tan extraño. Desde que salí de la oficina de Kun San seguimos enviándonos stickers de online con tanta fuerza como si quien enviara más stickers fuera más linda que la otra. Continuamos hasta que la hora de salir llegó. Ahora solo estábamos Kun San y yo trabajando hasta tarde porque estábamos ocupadas enviándonos mensajes. Son casi las 8 y Mon se estaba preparando para ir a su casa. Inmediatamente San salió de su oficina y tosió apresuradamente para llamarme. Mientras nos miramos a los ojos tuve un flashback de cuando nos mordimos los labios. Todavía me sentía avergonzada. Entonces pretendí mirar a mi alrededor para ocultarlo. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este lindo spoiler de Mon y San. Vemos de que las chicas poco a poco se van acercando. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan? Por favor si gustó el video dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción. Les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye. Cuídense mucho. Adiós.